A Shigo se encontraban en la región de Galar, explorando la vasta variedad de Pokémon que habitaban allí. Mientras caminaban por un bosque frondoso, escucharon un débil sonido proveniente de algún lugar cercano. Siguiendo el ruido, descubrieron a un pequeño Pokémon atrapado entre las ramas de un árbol. Era Monchi, un Pokémon de tipo roca y planta, con una apariencia única. Su cuerpo era similar al de un triceratops, pero con una mezcla sorprendente de características de mono. Tenía ojos grandes y curiosos, y su pelaje verde brillante contrastaba con las espinas locosas que cubrían su espalda. A Shigo se acercaron con cautela a Monchi, quien parecía asustado y agotado. Con cuidado, intentaron liberarlo de las ramas que lo aprisionaban, pero parecía que estaba demasiado débil para moverse. Decidieron llevarlo a un centro Pokémon cercano para que recibiera la atención adecuada. Durante el viaje, Ash y Go notaron que Monchi parecía comunicarse con ellos a través de gestos y sonidos. Aunque no podían entenderlo completamente, se dieron cuenta de que Monchi estaba agradecido por su ayuda y que quería unirse a su equipo. Ambos aceptaron con entusiasmo, emocionados de tener un Pokémon tan único a su lado. Después de recibir el cuidado necesario en el centro Pokémon, Monchi se recuperó rápidamente. Ash y Go se sorprendieron al descubrir que Monchi tenía una habilidad especial, podía hacer crecer plantas y rocas a su voluntad. Era capaz de crear un entorno natural a su alrededor, transformando un paisaje árido en un jardín exuberante en cuestión de minutos. Con esta habilidad única, Monchi se convirtió en una valiosa adición al equipo de Ash y Go. Juntos, exploraron diferentes regiones en busca de nuevos desafíos y Pokémon interesantes. Monchi demostró ser un compañero leal y astuto, utilizando su capacidad para ayudar a sus entrenadores en batallas y situaciones complicadas. A medida que pasaba el tiempo, Ash y Go se dieron cuenta de que Monchi era más que un Pokémon cautivador. Su presencia era un recordatorio constante de la importancia de la diversidad y la aceptación en el mundo Pokémon. A través de su apariencia única, Monchi enseñó a los demás a valorar las diferencias y a encontrar belleza en la singularidad. La historia de Ash, Go y Monchi se convirtió en una leyenda en la región de Galax. Su amistad y aventuras cautivaron a entrenadores de todo el mundo, inspirándolos a buscar la belleza en lo inusual y a apreciar la importancia de la diversidad en el mundo Pokémon.